Buenas noches, hoy sí quiero contarles que lo he hecho el profesor. Fui a la biblioteca y busqué un libro de un hermano menor mío, el Pepe Molina, entrañable amigo de largas noches y que fue un gusto poder abrazar en el primer congreso de locos. Y llevarme conmigo sus olores. Tome su libro Tucumán es puro cuento. Al azar no. Tome uno de sus escritos, cuentos de los más cortos. Porque Pepe Molina es un gran escritor, narrador de la historia argentina. A la altura de los mejores. Voy a pasar a contarles uno de ellos. Con su permiso. La cuestión de los otros se llama. Poco tiempo después del último día, algunos de sus familiares confabularon contra la historia. Quemaron sus cartas y escritos. Entonces unos cuantos tendrán que armar parte de la historia de Dolores de boca de los otros. Siete de junio hace frío en Buenos Aires. Agustín Pedro Justo, de 59 años, gobierna la República Argentina. En plena década infame. Dolores es diez años mayor. Y agoniza en su casa. Su cuerpo enfermo es una estatua de carne que está sucumbiendo aceleradamente. Lleva mucho tiempo postrada a la cama. Las malas lenguas aseguran que está loca. Y por eso no la dejan salir de su cuarto. Este es el tercer día que tiene dificultad para respirar. Su cerebro, que en otro tiempo fue magnífico, sorprendente, inigualable, ahora es un tucutucu. Que prende y apaga su pequeña luz en las tinieblas del principio de la nada. De pronto una bocanada de aire le infla el pecho. Su mente se enciende como la luz de un candel. En el corazón del socavón salteño, como cuando sola buscaba el tesoro que nunca encontró. La primera escultura latinoamericana se ve joven y radiante. Danza descalza sobre las frías baldosas española cuando era feliz. En la época que estaba enamorada de aquel hombre que había sido su discípulo y ahora su marido. Dolores, tenaz contra viento y marea luchó y demostró que sí se podía. Se había casado con un joven de 17 años menor, aunque los otros no estaban de acuerdo. Y fue feliz. Armó con la misma pasión que usaba el cincel, con esa misma libertad, locura y talento que la caracterizaba y la hizo única. Dolores ve una y otra vez la misma imagen. Ya no le interesa si es tucumana o salteña. Trancas o el tala están en el olvido. Eso será cuestión de los otros. Tampoco le importan las críticas de la liga de moralistas. Que la lastimaron cada vez que tuvieron lugar. La imagen del amor se le va. Es el fin y ella lo sabe. De pronto su corazón de mármol se parte en dos. Como obedeciendo al filo del cincel del deltino. Mana miel y carbonilla la herida fatal. Es el final. Y ella lo sabe. Jamás podrá saber. Es que sus enemigos no festejarán su partido. Estarán secretamente abatidos. Porque no pudieron vencerla. Cuando era mujer viva fue vulnerable. Ahora se ha convertido en inmortal. Es 7 de junio de 1936. Es de noche en Buenos Aires. Hace frío. En su mansión un hombre recibe la cruda noticia. Lola Mora ha muerto. No emite palabras. Con un sesgo agradece al otro. Y se retira del azar. La puerta francesa se abre. Y lo despacha en un amplio jardín. Petificado. Entonces a escondidas en secreto. Deja soltar. Un amargo llanto. Sin que los otros. Lo sepan. Muchas gracias Pepe. Muchas gracias. También. Por esto sé que soy. Tu amigo. No. Gracias por ver el video.